Ahora vamos a ver un truco con cartas increíble, ya bueno, estoy en un estudio distinto, ahora voy a saber por qué, así que vamos a ello Muy buenas a todos amigos magos, mi nombre es Pablo Costas y bienvenidos al canal de Julio Rivera porque hoy no estoy en mi estudio como podéis ver y hoy vengo con un amigo que efectivamente es Julio ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí estamos Encantado de estar aquí Así que nada, estamos en el canal de la prueba de Jaratis pero estoy haciendo una colaboración con Julio De hecho Julio acaba de ser otro día su canal, así que ir a verlo, por ahí arriba si pincháis lo tenéis Y las tarjetas en la descripción Así que nada, espero que os gusten estos vídeos que estamos hablando juntos porque van a estar muy guays, ¿verdad? De lujo Venga, pues nada, vamos a hacer otro truco de magia que tiene que ver con predicciones, como el vídeo que ha subido él Entonces yo tengo por aquí una baraja de cartas y de esta baraja que como ves, pues bueno, está todo bastante bien mezclado Sí, de lujo Vale, voy a sacar una predicción, entonces, bueno, dos predicciones de hecho, mis predicciones van a ser, no las vas a ver además, esta No miro, no miro Y esta, ¿vale? Dos cartas que dejo por aquí, no la va a ver nadie, ahí se quedan Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente, como tenemos muchas cartas aquí, yo no quiero quedarme con tantas, vamos a hacer un juego de descarte Entonces te explico cómo va ese juego, ¿vale? Ok Vamos a ir echando cartas, por ejemplo, cualquier carta que cojamos, mismamente un 9, contaremos 9 cartas y la 9 la pondremos boca arriba O sea, contarás 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 boca arriba Y las que nos quedemos boca arriba son las que nos vamos a quedar, todas las boca abajo las vamos a ir desechando Perfecto Entonces, ahora, para poner un orden, como las figuras son números muy altos, ¿qué valor quiere darles a las figuras? Por ejemplo, un número alto ¿El que quiera? Sí, entre el 1 y el 10, vale, entre el 10, vale, genial Entonces ahora, de todas las cartas, ¿quieres empezar con la que está aquí delante o quieres coger una cualquiera? Cojo una Venga, coge ¿La que sea? Sí, la que tú quieras por ahí en medio ¿Esto, por ejemplo? Venga, coge esa, pon la boca arriba, dejala por ahí Mira, una figura, entonces cuentas 10, aquí boca abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y... Y dejas una ahí boca arriba 7, seguimos, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿Otro 10? Otro 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, esa 10, por ejemplo, vamos a darle más misterio, una carta comodín, ponla ahí Y puedes darle, sí, el valor que tú quieras, nadie sabe qué carta es También cualquier valor Claro, pero tú piensa que si le das, por ejemplo, un valor número 3, la siguiente carta que va a caer es la tercera Pero si le das un valor número 8, será la 8 y el número cambiará Vale, cambia todo Entonces va a cambiar las cartas, piénsatelo bien ¿Qué valor quieres darle al comodín? El 6 Venga, pues cuenta 6 1, 2, 3, 4, 5 Esa boca arriba ya 1, pues directamente 1 aquí Vale, acá arriba 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 Y se acabó, vale, no nos quedan nada Entonces todas estas cartas que tenemos por acá, vale, pues directamente las desechamos Y nos hemos quedado solo con unas poquitas, vale Perfecto Eso lo quitamos Entonces, ¿qué valor le diste a la carta comodín? Un 6, creo, ¿no? Vale, entonces fíjate porque si hubieras dado un valor distinto a las figuras Por ejemplo, a esta primera figura hubiera sido todo lo contrario distinto Si hubieras dado a esta, todo diferente Y de hecho a partir del comodín se hubiera sido diferente si hubiera Julio dicho otro número cualquiera Pero estos números suman una cantidad Entonces vamos a sumarla, vale 7 y 8 15 15 16 22 Porque diste un 6 32 32 39 Y 49 O sea que suman 49 y ha sido completamente al azar Y aquí hay una predicción y esto es lo mejor de todo es que si te fijas 40 No lo creo Y 9 Está guapo, ¿verdad? Buena mucho Pues nada, vamos a explicarlo en el vídeo porque está genial Así que vamos a la siguiente parte Vamos a ello Bueno, pues vamos a la segunda parte de este vídeo De hecho, chicos, si queréis aprender más trucos Acordaros, porque me he traído el libro de aquí de Agustín Nuestro amigo Agustín Que si queréis aprender más trucos Descargaros el libro de Cinturón Negro de la Magia En el vídeo tenéis la descripción también Y bueno, vais a aprender un montón de psicología, técnica, truquillos Que están muy guays Así que os los recomiendo mucho Y además también, si quieren comprar material ¿Dónde pueden ir? Que eso es de tu parte A la tienda magicardies.com Ahí tenemos todo tipo de trucos, barajas Y todo lo que necesitas del mundo de la magia Es una tienda online de magia muy currada De hecho, todas las fotos y todo Se los ocurre aquí mi colega Y la verdad es que merece la pena Tiene un montón de variedad Así que meteros ahí Y comprar alguna cosilla De lujo Y pues nada, chicos Vamos a explicar el truco Como veis aquí La baraja de cartas es normal No tiene nada Pero la baraja que yo he usado Tenía una carta menos Entonces es importante Que cuando abráis la baraja de la caja Yo lo que hago es que En este pequeño hendidura que saco Saco todas las cartas Pero en realidad Siempre se queda una dentro Con lo cual Sí, aprietas con el dedo Y se queda una carta aquí dentro Con la fricción Perfecto Entonces pues nada Contando con una baraja Que tiene una carta menos Luego además Hay un orden especial De la baraja Pero de una parte solo Porque tú no conoces el juego Yo estoy aprendiendo Entonces bueno Si te fijas aquí Julio Tengo aquí una última parte Que está ordenada De las al 10 ¿Vale? Da igual las cartas Da igual el palo Sino que tiene que haber As 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿Vale? Vale, ok No sé muy bien dónde viene este juego A mí este juego me lo explicó Un compañero mago No tengo ni idea de quién es No tengo referencias Pero bueno Es un juego matemático Que sale siempre Y además parece Tú mismo lo has visto Yo la verdad es que Cuando estaba en medio del juego de magia Digo esto no va a salir O sea Te decía Pero la que quiera En plan de verdad Como la que quiera Tiene mucha libertad Me parece súper limpia Además cuando hace juegos de magia Eso es que lo hace todo el espectador Que tú lo controlas Que yo siento que el truco de magia Lo estoy haciendo yo Mola mucho Porque si de verdad Juegas capaz de hacer magia Realmente no te haría falta tocar Es perfecto Porque tiene tanta libertad Además que parece Que cualquier cosa puede salir Entonces pues nada Al final Ordenado As 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ¿Vale? Y si cerramos La primera carta que ves Es el as ¿Ok? Y el resto es un task Y el resto nada Todo mezclado Y no pasa nada De hecho Yo lo que suelo hacer a veces Es que digo Bueno de hecho Vamos a mezclar la baraja Entre los dos Le doy la mitad Y yo aquí lo que hago Es mezclar simplemente Dos o tres de arriba Siempre igual Hago que mezclo Pero no mezclo Y siempre guardo El orden de las a 10 Tiene bastante libertad Claro Entonces al final Es todo bastante libre ¿Vale? Listo Entonces ahora Lo que hacemos es Sacar una predicción Entonces lo que vamos a hacer Es sacar siempre Los mismos números Porque siempre va a dar La misma suma Entonces siempre va a dar 49 Entonces lo que buscamos Son dos números Que sean el 4 y el 9 Entonces por ejemplo Buscamos aquí Y donde tengo ya El 4 y el 9 Pues un 4 4 Y un 9 ¿Vale? De hecho si lo sacas Como ha hecho Julio Del mismo palo Pues bueno Queda guay Más limpio Y queda mejor ¿Vale? 4 y un 9 Y lo que hago Es dejar el 9 Y encima el 4 ¿Vale? Claro Para luego revelar 40 y 9 Y queda más limpio Perfecto ¿Vale? Y nada Entonces ahora Eso sí Cuidado de la extensión Cuando digáis Bueno una baraja normal Y corriente Fijaros que yo extiendo Pero mi mano Claro Mantienes un poco ahí Claro A ver Es muy difícil Que noten que aquí No yo Yo tengo que decir Que tú ves así la baraja Claro Cuando ya habías mostrado La baraja Nunca te fijas No me había fijado Que estaban esas en orden Porque además Es imposible Los palos intercalados Justo Y los colores Pero bueno Por aquellos que tienen Ese miedo y tal Con extender bastante Y guardarte aquí Esto así Tienes toda la fila guardada Y pones la mano ¿Vale? Ok Entonces ahora le explicas El juego de descarte Porque nos vamos a quedar Solo con unas cartas Entonces dices Que coja la baraja Y lo que vamos a hacer Es ir contando Y echando cartas Boca arriba y boca abajo Entonces por ejemplo Saldar a una carta El 5 Entonces contaremos 5 cartas Y la quinta La dejamos boca arriba Todas las demás boca abajo Que son las que vamos a desechar Entonces ahora al final Puede coger cualquiera Y da igual Por qué carta empiece Porque siempre va a ser O sea No sé cómo funciona esto Chicos Pero siempre sale ¿Vale? Si os podéis estudiarlo Y lo averiguáis Mandadnos un mensaje Que por cierto Su Instagram Está por aquí Este enlace Y el mío También lo tenéis por ahí abajo Así que seguidnos en Instagram Y ahí podéis contarnos Si lo habéis descubierto Sí la verdad que ya estaba Mientras vi en la explicación Y digo a ver cómo funcionará esto Pero es súper limpio Es que no sé cómo funciona No tengo ni idea Entonces saca una carta Y es un 7 Entonces dejar si quieres Arriba a la izquierda Las que nos vamos quedando Y todo el descarte aquí abajo Entonces vas a contar 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 La séptima boca arriba Seguimos otra vez 1, 2 ¿Vale? Y ahora cuando salga una figura Dices mira Como las figuras son números extraños Y no marcan una cifra Vamos a darle el valor que tú quieras Entonces Puedes decir el que quiera Del 1 al 10 Entonces Pues vamos a darle 10 de 9 Para que sea rápido Entonces 10 Cuéntas 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y la décima carta ¿Vale? Esta va cara abajo ¿No? Sí No, no pasa nada Ahora te explico Entonces Yo voy viendo cuántas cartas le quedan La carta comodín que va boca abajo Tiene que salir antes De que tú creas Que entramos en la fase Del 1 al 10 Que están ordenadas Entonces cuando yo veo Que le van quedando pocas Y de repente veo que aquí hay 9, 8, 10, 10 Joder Sé que la baraja se va a acabar enseguida Entonces hay que hacerlo antes Como aquí ha salido otra Vamos a contar 10 Y la siguiente ya sí que sí Pones el comodín 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y ahora boca abajo Boca abajo Porque si aquí saliera otro 10 Ahora es un 2 Pero si saliera otra carta alta Posiblemente nos metamos en la secuencia Y no hemos hecho el comodín Entonces merece la pena Entonces pueden hacerlo realmente antes También si quieren ¿no? Sí, incluso en la segunda o tercera carta Vale, vale Pero hay veces que te va a coincidir Que tengas aquí 2, 3, 4, 2, 3 Y se va a acumular un montón de cartas Porque te coincide Está bien porque en general Son 6 cartas ¿no? Más o menos Sí, más o menos una cantidad Entre 5 y 9 cartas Más o menos ¿Vale? Entonces comodín ¿Qué carta quieres darle? ¿Qué valor? ¿2, 10 por ejemplo? Vale, otra vez 10 Por hacerlo también ágil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Poco arriba Poco arriba Vale, ya os vais a fijar Cuando le queden pocas Cuando cuenten el último número Y se queden sin cartas Siempre para que sepáis Que el juego está bien hecho Les falta una por contar Que es justo La que tienes guardada en la caja Entonces si cuentas 9 ahora Tiene que tener 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Ves? Justo te faltó una Entonces ahí tú te aseguras De que ha salido bien Y que esta suma va a dar 49 ¿Vale? Entonces todo esto Ahora si quieres Para deshacer la evidencia Pues le pegas una pequeña mezcla Dices que puede ser elegido cualquiera Y muy importante ahora recalcar Que este orden Y estas cartas Podrían haber variado muchísimo Porque si Julio hubiera dicho A la figura que valía un 6 Estas cartas hubieran salido Y si el comodio hubiera dicho Que valiera un 3 En vez de otro 10 Esta carta no hubiera salido tampoco Y hubiera habido más ¿No? Claro, en estos juegos Que son así automáticos Y que tienen que ver un poco Como con matemáticas O con automatismos Es muy importante Que el espectador sienta Que como que tiene el poder De lo que sucede O sea, tiene un control Y que es O sea, cada gesto que haga Cada movimiento Todo va a cambiar Completamente el transcurso Del truco de magia O sea, para darle esa imposibilidad De que justo haya tomado Este camino y este resultado ¿Sabes? Exacto Es súper libre Además el mago no toca la baraja Simplemente ha sacado la predicción Y nada más Todo el resto es del espectador Y ha elegido lo que quiera Y ahora si sumamos 7, 3, 10 20, 30, 40 Y 9 Esto es suma 49 Y ahora dices Fíjate que estas dos cartas Están aquí desde el principio 40 y 9 Además los juntas Para que vean aquí el 49 Si los están en frente tuyo Pues los pones así 49 Y se ve Ahí que se ve en la cámara Y nada Y funciona Y es lo mismo Entonces lo único que esta carta Pues no se vea Si no queréis guardar esta carta En la caja Directamente pues esta carta La tenéis en el bolsillo Y tenéis un mazo Con una carta menos O sea que tampoco pasa nada Muy bueno Así que está guay ¿verdad? Sí, es fácil de preparar Simplemente lanza el 9 Está muy chulo Pues nada Si queréis aprender otro truco de predicción Como os dije Ir al canal de Julio Porque allí vais a ver otro truco Que hemos hecho muy muy chulo Con papeles y con cartas Y es muy parecido Así que Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao Chau Chau ¡Suscríbete!